Mi nombre es Miss Millie y te doy la bienvenida a mi canal Millie Miss Dolls and Toys. En esta ocasión vamos a estar haciendo el unboxing y la reseña de Jade Hunter de la línea de Fantastic Fashion de Rainbow High. Estas miniquitas salieron hace un buen rato pero yo no había podido comprarlas, la verdad es que salieron bastante elevadas de precio y me estaba esperando que bajaran un poquito. Afortunadamente la pude conseguir en $600 pesos y de hecho todavía hay algunas en descuento me parece, pero Jade era una de mis super mega favoritas que quería. De hecho ya tengo en camino a Poppy también y a Maya de esta línea. No pensaba comprarla tan pronto porque tengo pendientes también comprar otras muñecas que quiero de mi wishlist. Pero bueno, en esta ocasión aproveché la promoción y también les quiero pedir una disculpa porque había prometido videos diarios por 7 días, pero uno de estos días me enfermé y pues ya no pude continuar con esto. Y además también el clima no me estaba ayudando mucho, estaba muy muy nublado y hoy que está más bonito el día que hay un sol y se ve mucho mejor aquí en el cuarto, pues vamos a continuar con estos videos diarios. Voy a continuar hasta el número 7 porque ya los tenía programados. Ustedes ya estuvieron viendo la caja, de este lado tenemos lo que son los accesorios, el segundo atuendo. Esto me recuerda mucho a las muñecas Rainbow de las primeras series porque el segundo atuendo viene la muñeca de este lado y es como si fuera un aparador de moda, ¿no? Trae esta pita que dice que brilla en la oscuridad, este que es de Project Rainbow, pues promocionando lo que es la serie animada. Viene Jade Hunter y vienen estos detalles dorados. Vean, es como pues doraditos, son detallitos que son como las cosas que trae Jade, que son estos, ¿cómo se les llama? Seguritos, cadenas, vean esto, rayo. Se supone que esta brilla en la oscuridad y en la parte de atrás, si alcanzan a ver, está todo así como en arcoiris con nubes, como si fuera la pasarela. Que estos looks los vimos desde la primera temporada. Viene acá lo que es el slogan, que es Let Your True Color Shine. Con esta agarradirita súper útil para cuando pues tú vas, la agarras así. Bueno, a nosotros nos llega casi siempre en envío, pero estaría muy padre salir con tu muñequita así del supermercado, ¿verdad? Y bueno, tenemos aquí el enfoque de Jade, que ya ustedes ya saben que está enfocada en la cosmetología. Y por la parte de atrás tenemos a las chicas de esta serie, que son las seis principales, más Amaya. Y este dice que la competencia de moda Project Rainbow de este semestre es original, innovadora y completamente fabulosa. La verdad es que yo no he visto esta temporada, la verdad que no. Pero pues les digo que estos looks ya los vimos desde la temporada uno. Y mis favoritas son Jade, Amaya y Poppy. Son las que ya tengo y que probablemente después compre a las otras. Pero mis súper favoritas son ellas tres. Y las que les voy a dar prioridad. O sea, las demás probablemente las compren en un futuro, pero a lo mejor no, a lo mejor sí, no sé. Y bueno, vamos a abrirla esta chiquita que me llegó la semana pasada. Y bueno, vamos a abrirla esta chiquita que me llegó la semana pasada. Pueden ver, sale en dos partes. Está la muñeca de una parte. Y viene esto en otro. Me encanta cómo se ve porque viene como si fuera una... ¿Cómo se les llama estas? ¿Un maniquí? No recuerdo exactamente cómo se les llama a estas. Obviamente es de cartón. Por la parte de atrás trae la base. Y vean el detalle. Viene aquí como un pizarrón de corso. Donde pusieron ahí algunos bocetos. Alguna inspiración. Bueno, vamos a quitar primero. Trae su base verde. Ay, está bien duro esto. Ok. Trae la base verde. Como ven, es igualita a las demás. Con glitter y transparente. Bueno, con ese toque transparente. De segundo atuendo trae esta sudadera en color negro. Con lo que es la capucha. Es de velcro. Todo se pone con velcro. Trae estas dos listoncitos verdes. Que hacen como que esta ilusión de que se jala. De hecho, sí jala, miren. Sí se frunce. Y trae rainbow atrás. Con estas letras tipo graffiti en color verde. Vienen bordado estas cadenas plateadas que dicen boss. Son bordadas con, pues, el hilo es metálico gris plateadito. Y trae estos cristalitos. Son tres. La verdad se ven bien pegaditos. Y como siempre digo, se ven más. Bueno, como ya lo mencioné en otra muñeca. Se ven como que más plásticosos que los que trae pares. Y vean, aquí está la sudadera. La falda es una falda recta con el cierre. Trae un cierre aquí en medio. Sí se siente como metálico. Y trae tres a cada lado. Muy largos. La tela es plástico. Se siente bastante plástica. Con negro, verde. Pues, este print como de serpiente o cocodrilo. Yo le voy más que es de serpiente a que es de cocodrilo. Y tiene esto que es el velcro. Este es el segundo atuendo. No traen otro par de zapatos. Solo el segundo atuendo. Este es accesorio. Se puede quitar a presión. Y vean, así queda. Este vacío. Y este, vean, es como un sketchbook. Dice Rainbow High en color dorado. Trae esto pintado de plateado. Que son como los tipos arillos. Lo abrimos y vemos los sketches de lo que es el atuendo de Jay. Tienen tres distintos. Y pues el que es el final, ¿verdad? Que trae ella. Y este lápiz. Que es para hacer el sketch, ¿verdad? Son los accesorios que trae. Y ahora sí vamos a sacar a Jade. Espero, vean. Vean, les dije que es como una tipo pasarela. Y viene con su cepillito también. Ahora sí vamos a ver a Jade. Lo primero que siento es que tiene poquito cabello. Sobre todo porque las muñecas normalmente cuando tienen... Es cabello esto. Cuando tienen como coleta así alta, les ponen poco cabello para que les pese menos el cabello. Y sí, se le siente poquito. Sí lo tiene duro por este gel que le ponen para que no se mueva tanto en la caja. Tiene el color verde. Es verde como manzana, pero también tiene unos mechones más claros. De verde y eso hace que se le vea muy padre el cabello. Ya se le cayó este, no me acuerdo dónde estaba. Pero ella así como aparece en la serie, trae dos pasadores. Estos nosotros... Bueno, yo los conozco como cucas, no sé cómo le digan ustedes. En color negro, son bastante grandes, plástico. Trae estos dos que son en plateado. Una dice Rainbow, una dice Boss. Dos, esta también. Son tres en total. En cuanto a su cara, ella de maquillaje trae un maquillaje precioso. Tiene las cejas rectas. Le veo que sí tiene algo de brillo, pero en el plástico. No es como muy brillante como en la primera serie. Sí se le ve brillo en la carita. Saben que Jade es bastante clara de la piel. Sus cejas son cafés difuminadas. En cuanto al maquillaje, trae maquillaje verde, como una sombra muy verde. Pero también trae delineado blanco, negro. Y en la parte de aquí también color verde difuminado. Labios negros, que es algo que muchos hicieron con sus jades originales de la serie. Pintarle los labios de negro porque va muy bien con Jade. Tiene el rubor bastante sutil. A mí me gusta mucho que se les vea bastante el rubor, pero ya lo tiene bastante sutil. Le veo aquí como una pequeña imperfección. No sé si alcance a ver aquí. Como una pequeña, un pequeño huequito. Ahí, no hueco, como sumido. Como que tiene un poco sumido ahí. Y no sé si es mi percepción o si se alcance a ver. En cuanto a los aretes, vean. Los aretes creo que son iguales. Traen esto que es un tipo, una gema, un diamantito. Luego trae colgados dos cadenitas plateadas. Trae una estrella, una gemita y lo que es un rayito. Ambos son iguales. Y ahora sí vamos a hablar del vestido. El vestido se compone de tres piezas. Bueno, se ve como si fueran tres piezas. Que es esta pieza, la de afuera, que son los rayitos. Estas son lo que veía en la oscuridad. Porque si vieron la serie en esta parte, Jade tiene como luz. No es esta pieza así, sino que es luz. Y tiene esto que es como tipo tejido, como una red en plateado. Es hilo plateado con detalles en estrellas. Vean, en plástico plateado. Una estrella completa. Esta estrella así nada más. El puro contorno. Un rayito, otro rayito, otra estrella. Y todas son distintas. Si se dan cuenta, casi todas las estrellitas son distintas. Y de zapatos. Bueno, les decía que tenía tres piezas antes de pasar a los zapatos. Y trae un vestido negro corto atrás. Prácticamente yo creo que el tejido este y el vestido negro es una sola pieza. Nada más que hace ver que son tres. Y eso me gusta mucho. Es muy interesante. Y en cuanto a los zapatos, ella trae unas botas largas, un poquito abajo de la rodilla. Y las botas son impresionantes. Creo que es lo que más llamó la atención de esta muñeca. Son de tela, polipiel. Pero vean todos los detalles que tiene. Tiene lo que son las agujetas. Esta parte que es como pues... ¿Cómo se les llama a estos? Una hebilla, que es donde se pasa la pieza. Vean. Como están construidas, son como si fueran unas botas reales. También traen bolsita aquí al lado, ambas. Tienen una bolsita. Obviamente no sé si se puede meter algo ahí. Que a quien va a meter algo ahí, ¿verdad? Pero la trae. Y también pues lo que es el tacón. Altísimo. Esto sí es plástico. Las botas creo que son otra onda. Son una cosa muy hermosa. Y Jade trae las uñas pintadas de verde larguitas. Este es el largo que a mí me gusta que traigan los rainbow. Casi no me gusta que traigan las uñas larguísimas. Así es super gemelas storm. No me gusta tanto. Me gusta más así. Y ella en una... En esta manita se ve más que tiene como un french en color plateado. En esta casi no se nota. Pero en esta sí. Sí alcanzan a ver ahí. Se ve que tiene las puntas de las uñas en color plateadito. Y listo. Déjenme ver cómo le quito esto. Esto se pone así a presión. Aquí están los puntitos para meterlo. Los hoyitos. Se mete a presión. Se lo voy a quitar para ver bien el vestido. Vean, el vestido es así. Y si se lo quitamos... Como les dije, es como una sola pieza. Bien pegado. Nada más que da este efecto de ese... Como tres piezas y eso se me hace muy padre. Y listo. Ahora vamos a ver en los siguientes clips. El otro atuendo. Se lo voy a poner. Y listo. Vean, aquí está Jade con su segundo atuendo. Me gustó mucho la sudadera. Se me hace una sudadera muy bonita. Con bastante detalle. Siento que es un atuendo súper bonito. Se le ven preciosas las botas. Y listo. Y listo. Esto es todo lo que trae Jade de Fantastic Fashion. La verdad es que es una muñeca preciosa. Vale muchísimo la pena. Se las recomiendo mucho más. Si la encuentran en descuento. Vale bastante la pena. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Y nos vemos para el próximo. Bye, bye. Bye. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!